Renunció González Oro a su programa de América. La tarde, viste que tenía un mundial, un talk show. Lesiones y lesotras. Bueno, te cuento. La versión oficial, que no es la real, obviamente, dice que... Viste, él tiene un temita. Hay gente que es con el Instagram y otro con el Twitter, él con el Facebook. Sí, él se comunica por Facebook. Sí, un poco vintage. Bueno, que agradece mucho a América la producción, pi, 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 pu, 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 que está muy cansado por la radio y no sé qué, y que lo deja. Mentira. El tipo se la pasó toda la semana en los pasillos de América gritando contra la producción del programa porque parece ser que algunos casos no eran del todo verídicos. Y por ahí él presentaba una mina que buscaba al hijo y en realidad buscaba al marido. Era una cosa como que se confundía con el elemento buscado y él quedaba como garpando al aire. O en algunos se notaba mucho que la mujer que iba mentía en el piso y que lo hacía como de estas cosas. Esos programas terminan siempre volcando porque al final no hay casos. Y como tiene que salir todos los días, lo tiene que inventar. Claro, al principio hay casos o a veces conseguís, pero a veces la productora está yendo al barrio a algún lado. Si señora venga que le pago el bolo, si entes acá, diga, porque la señora dice cualquier cosa. Y él quedaba garpando. La cuestión es que gritó muchísimo en los pasillos de América, lo escucharon todos. Insultó a las productoras, productores y tal, y decidió abandonar. Está Débora Plager, que pobre, medio como reemplazándola. Y la persona que seguiría en su lugar es Caterine Fulop, que sí la convence. Y sería buenísimo porque va a llorar como loca, le va a encantar. O si no podrían traer a la meanda. Pues déjeme ella. Y el lunes que viene empezaría en ese horario Caterine Fulop. No se sabe todavía porque hay un sí a medias.